Hola, aquí comienza el programa más refrescante del viernes. Actualidades con Maribel Buré. Todo un contenido de cosas interesantes para que tú lo disfrutes en este viernes. Y ya con ustedes, Maribel Buré. Gracias por estar aquí de nuevo en esta nueva entrega de actualidades. Hoy tenemos variado contenido y actual. Hoy tenemos la visita de Janet, la actriz y productora y directora de la obra Amor Despiadado, que fue expuesta recientemente en diferentes teatros de la ciudad de Nueva York. Y también el segmento de Motívate con Juan Plaza, que fue hecho en República Dominicana. Y también él nos tiene una sorpresa de qué pasó en República Dominicana. Tenemos también el segmento de Hablando de los Famosos con Brian Mejía. Hablaremos sobre qué pasó en los premios Hola aquí en la ciudad de Nueva York. Damos inicio a este su programa. ¡Andando! Una noche, un escenario, veintiún artistas en vivo. Jennifer López, Luis Sil, Dego Calderón, Pitbull, TV Queen, Víctor Manuel, Vico Si, la India, Luis Enrique, Héctor Acosta, el Torito, la Dinastía Rosario, Elvis Crespo, Grupo María y muchos más. El 28 de octubre, Matison Square Garden, Ticketmaster.com, compra tus boletos ya, será histórico. Bueno señores, este programa hoy está de júbilo, me siento feliz porque estoy rodeado de una energía maravillosa. Hoy estoy feliz, me encuentro con una persona muy talentosa aquí, que es una escritora, actriz y directora. Janet Mateo, le damos la bienvenida al programa de actualidades. ¿Cómo te sientes, Janet? Bienvenida al programa. Gracias Maribel por invitarme a tu programa, tan sonado. Realmente me siento agradada de haberme invitado a tu programa. Y aprovecho para hablarte un poco de mi obra, Amor de Teodal, la cual primero vamos a hablar de quién es Janet Mateo. Antes de hablar de la obra, Janet Mateo, actriz, directora, escritora y hasta maestra, veo que eres tú aquí, de San Juan de la Maguana, República Dominicana. Sí, yo ingresé a la arte dramática en el 1986, estudié a la Escuela de Bellas Artes de San Juan de la Maguana y estudié eso, con mucho, desde pequeña, siempre me motivó esa parte. Y luego, cuando concluí mis estudios, pues entonces ingresé como docente en el cuadro de Villas Artes de San Juan de la Maguana y luego emigré a Santo Domingo, a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, para hacer un diplomado en didáctica de las artes, mención teatro. Janet, esta obra que presentaste recientemente, fuiste también la escritora, me dejaste sorprendida porque es un buen guión, me encantó. ¿Qué fue lo que te llevó? O sea, ¿esa historia es real o fue una imaginación tuya? Háblanos un poco. No, realmente no es real, es ficticia, pero es algo que se vive a diario en la vida cotidiana, se vive a diario. Y yo, esa obra fue escrita en 1992. Yo vengo hace varios años tratando de hacer el montaje. La hice en el 2000, en San Juan de la Maguana, con mucho éxito. Y ahora la presenté aquí, en el comisionado, en el festival hispano, de comisionado. Entonces, luego ahora la hicimos en el teatro Epos de Encila, en la 108, con mucho éxito también. Entonces, le agradezco mucho al público de Nueva York por el apoyo que me han brindado en esta obra. Realmente, no esperaba tanto. Es verdad que has dejado sorprendido a muchas personas del teatro. Me dejaste sorprendida a mí. O sea, a mí no me sorprendiste tanto porque, como te dije, siempre he visto un gran talento en ti. También los muchachos que te acompañan, el elenco, fuiste muy selectiva y muy inteligente, muy profesional al elegir al elenco, muy profesional. Por ejemplo, el que hizo el papel del señor Rosales, el señor Rosales, que me acompaña. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Yo me siento, o sea, con la obra o estando aquí. ¿Cómo te sientes de participar en esta obra tan maravillosa y hacer un papel tan estelar? Bueno, me siento, primero lo voy a dar gracias a Janet, que ella me invitó para estar en la obra y hacer este papel. Al principio estaba súper nervioso porque es un papel que no es de mi edad. Es un señor de unos 70 años. Entonces, yo tenía que transformarme completamente para poder interpretarlo. Entonces, me sentía al principio un poco insegura de cómo yo voy a hacer esto, esto es como que mucho para mí. Pero después encontré lo divertido y pues lo pude hacer y me encantó, de verdad. Janeris, ¿esta fue tu primera aparición en escenario, en un teatro? Sí. ¡Wow! Muy talentosa. Gracias. ¿Qué sentiste al verte en ese papel? Porque lo hiciste muy bien, me gustó. Sentí mucho. De verdad. Sí, sentí mucha emoción porque tenía que impresionarme a mí, impresionar a mi elenco, porque ellos me dieron la oportunidad de presentar ese personaje y fue muy divertido. Bueno, Janeris, ¿cuál otra obra? ¿Qué esperamos más de Janeris Mateo en el teatro? ¿Qué hay más allá? Ok, antes de todo, yo quiero dar las gracias al elenco de Amor Despiadado, a ese equipo tan maravilloso que me acompañó y que espero que me acompañe siempre. Sin ellos, no se hubiese podido lograr lo que se ha logrado hasta ahora. Y ellos son el motor del teatro, han acabado nacido. Sí. El nombre de él es, el nombre de él es Edu, Janeris Ramírez, está Amado Marte, Amado Marte, el mayordomo que causó revuelo en este teatro, señores. Amado mantuvo el teatro en pie. Está Julissa Miranda, está Erika, está Manny Torre, Jorge. De trabas y dores había muchísimas personas más. Este hombre que me apoyó muchísimo con las grabaciones. Aparte de Kevin, Raúl, le agradezco mucho a Raúl, que fue una grabatillita que estaban ayudándonos. Un saludo y un beso a mi amigo Raúl Rivera. Y felicitaciones porque sé que fuiste galardonado en los premios solas. Entonces, el próximo proyecto que tenemos, vamos a participar en el festival de Héctor Luis Rivera, en un solo acto se llama. La obra que vamos a montar se llama Primero la Moral, de Jorge Márquez Núñez, y de José Gabriel Núñez, y la que participan Yanely, es una de las actrices, Yanely y Erika Reyes. Y también, bajo la dirección de mi compañero de luz, está la otra obra, Papeles volteados. ¿Quién la compones? Con Agar García y Dionisio Paredes Hernández, una obra escrita por Nicolás Michelin. Y las dos son comedias, son dos obras cortas que vamos a presentar juntas. Eso será el 17 de noviembre en el Black Boss Theater. Ahí ya nos vemos. La verdad. Lo importante que tenemos en Anacabana es que le damos oportunidad a todos. Aquí todos dirigimos, estamos en producción. No, no, no hay ese grupito. Si no, si no, aquí el mismo grupito, el mismo círculo, como en algunos sitios que tú sabes, que no voy a mencionar. Porque no se puede hablar mucho. Pero en el círculo de nosotros hay un grupo que no le da oportunidad ni los actores, ni a los directores. Son ellos mismos, en el mismo círculo, ellos mismos, ellos mismos. Y es tedioso. No se dan cuenta que es tedioso mantenerse en ese web. Porque la gente siempre quiere ver diferente. Tú puedes mezclar una cosa con la otra. Y ir dándole oportunidad, ir soltando. Tú sabes. Eso es lo que nos acabamos de decir, requiere marcar la diferencia en el teatro hispano. Nosotros queremos que cada actor que participe con nosotros pueda dirigir, pueda hacer de todo. Exacto. Y con una experiencia sin experiencia. Sin límite. Sin límite. Sin límite. Aquí no hay límite para nada, ¿no? Esta obra, Amor Despiadado, ¿sigue en escena? ¿Hay un tour? Por ahora pensamos hacer una pausa para poder trabajar con el nuevo proyecto de noviembre. Pero para enero vamos a volver a retomar Amor Despiadado. Y hay otros proyectos más que tenemos presentes. Y otra obra que tengo, escrita por mí también, que vamos a trabajarla para el próximo año. Pero esa sorpresa. Una sorpresa. No, tú eres una mujer de sorpresa. Bueno, Yanet, gracias por estar aquí en este programa. Tú sabes que este es un programa de ustedes, de la comunidad y de todo el mundo en general. Me siento feliz de tenerte aquí en mi programa. Gracias por acompañarnos hoy en esta nueva entrega de Actualidad. Me encuentro en Santo Domingo, República Dominicana. El eslogan de este país es inagotable. Como inagotable debe ser todo en la vida. Los deseos de salir adelante. Llegar, lograr aquello que te has propuesto en la vida. De prepararte. Porque en la vida debemos tener preparación. Porque la preparación es súper importante para que tú puedas lograr lo que quieres en la vida. Porque es paso a paso. Y así podrás lograr todo lo que tú quieres. Entonces recuerda, inagotable. Debemos ser inagotables en la vida. Para mi segmento, Motívate con Juan Plaza. Para Actualidades, desde Santo Domingo, República Dominicana. Una mordidita, una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita, una mordidita, una mordidita. ¡Hola mi gente! Hoy me encuentro feliz bailando la mordidita de Ricky Martin. Porque hoy aquí lo va a acabar. Va a acabar con él. ¿Qué va a decir? No lo sé. Y también va a acabar con los famosos que se hacen cirugía en el segmento de Hablando de los Famosos con Brian Mejía. Bueno, bienvenido una vez más a este programa Actualidades. Todos los viernes a las 4.30 de la tarde por Super Canal Caribe. ¿Qué está pasando con Ricky Martin, Maribel? Ricky Martin es uno de los artistas más prominentes. Se ha destacado en los 90, al principio del 2000. Bueno, realmente ahora no está haciendo gran trabajo. Y está nominado para un Latin Grammy como Mejor Grabación del Año. ¿Qué te parece eso? Bueno, imagínate, Ricky Martin es Ricky Martin. Y está supuesto que lo premien todos los años. Pero musicalmente hablando, él no ha hecho tanto trabajo. Bueno, él agarró y dio unas contas mordiditas ahí. Bueno Ricky Martin, felicidades por tu nominación a un Latin Grammy. Espero que sí ganes el Latin Grammy. Pero a mí me gusta bailar en esa mordidita. Tienes ritmo ahí. Sí, es un poquito pegajosa. La mordidita también. Toda la mayoría que pagó también es muy pegajosa. Está en todas las radios. Bueno, también tenemos otro chile. ¿Qué está pasando con Camilo Sexto? Oh my God, sí. Camilo Sexto. Camilo Sexto apareció en un programa en España. Cuando apareció en Televisión Española, parecía que era otra persona. Era totalmente irreconocible. ¿Qué estamos viendo en la pantalla? Las imágenes. Hay que estar viendo las imágenes de la pantalla. Hay que sentarse porque si uno no se sienta, seca. Con esta sí la ves de Camilo Sexto. Y un artista tan bueno como ese. ¿Cómo puede ser? Bueno, Camilo Sexto, uno de los artistas más prominentes de España, es adicto a la cirugía. Podemos ver, aquí en la foto pueden ver como los párpados, como tiene también la cara que se ve que está un poquito hacia atrás, que se la ha arreglado. Pero también se ve cirugía en los labios, cirugía en la nariz, cirugía estética acá en la frente, arriba de las cejas. Se ve como tiene las cejas más para arriba como la tenía antes. Una pregunta, Brian. Cuando tú señalas la edad de Camilo Sexto, ¿te vas a hacer cirugía como él? Bueno, realmente, creo que para estar en los médicos, para uno poder estar bien, creo que teníamos que hacernos también. Creo que tú también optarías por alguna cirugía. Pero realmente, estaba hablando de Camilo Sexto, no de mí en estos momentos. Pero tan lindo que era ese rostro de Camilo Sexto. Bueno, los años pasan. Esos ojos azules, así. A mí me encantaba, cuando yo estaba pequeña, solamente le miraba los ojos a Camilo Sexto. Bueno, Camilo Sexto tiene casi 70 años de edad, si no me equivoco. Entonces, hay muchas artistas que a esa edad, como está Lucía Méndez, como está Brónica Castro, como hay Maribel Guardia, que son mujeres que se ven de 30, se ven de 40, son jóvenes que tienen 70 y pico de años. ¡Favorosos! Algunas de esas personas. Entonces, realmente, ¿qué es lo que está pasando? ¿Habrá que operarse siempre? ¿Habrá que estar al día, a la vanguardia con las operaciones? Bueno, señores, también tenemos por otro lado, con Juan Graviel, uno de la gente de México. Juan Graviel vuelve a... ¡Estimo de Juárez! Juan Graviel vuelve al ataque, cuando va a sonar, o va a los estudios otra vez, para grabar un disco con J-Valve. Parece que el divo de Juárez va a regresar a los escenarios cantando reggaetón de la mano de J-Valve. Voy a pasar las grabaciones. ¿Tú te acuerdas de una actriz, Olga Brisky? Oh, sí, sí, sí. Que la actriz... Violinita. Violinita. Bueno, ¿qué pasa? Que la actriz, Olga Brisky, dio unas declaraciones donde le pedía perdón a Juan Graviel. Realmente, veo que te está humillando. Olga, te estás humillando demasiado. Si Juan Graviel no te quiso perdonar, por lo que pasó por la demanda que tuvo con la falta de contratos en el 2005, en el momento del contrato, y ya no quiere saber más de ti, por algo te da. Olga Brisky ha ido a todos los medios de televisión para pedirle perdón a Juan Graviel. Bueno. Señores, aquí vamos a ver. ¿Y qué fue lo que pasó en realidad? ¿Qué le hizo Olga Brisky a Juan Gabriel? Bueno, supuestamente, lo que pasó fue que Olga Brisky era una empresaria, estaba ejecutando en el domicilio como empresaria y al estar como empresaria de un tema, ella hizo un evento donde Juan Graviel tenía que cantar, era como un homenaje a Juan Graviel. Entonces, cuando Juan Graviel no fue al evento, en comienzo de contrato, los empresarios que invirtieron el dinero, pues, lo demandaron y fue a la corte más de cinco veces por el problema que tuvo. Bueno, yo quiero que el productor nos ponga aquí en pantalla, a ver, para que se acuerden quién es Olga Brisky, del antes y el ahora. Del antes, como se diría. ¿Cuándo se nos dice Olga Brisky? No, imagínate. Entonces, del antes y el ahora. Aquí vamos a ver en pantalla Olga Brisky, ¿qué cambio ha dado a la persona? A ella ni la cirugía no le han ayudado para nada. Bueno. El día que en México no quiero ser como Olga Brisky, realmente no quiero ser como Olga Brisky. Bueno, yo pienso, lo voy a decir, no, tú sabes, uno tiene que respetar la decisión de cada persona, si ellos se sienten felices con su cirugía, quizás nosotros los vemos de una manera, pero quizás ellos se sienten de, que se sienten bien y se sienten cuando se ven en el espejo se ven bonitos o bello. Pero yo, yo particularmente pienso que uno se puede hacer sus arreglitos siempre y cuando no, ya yo tengo 70 años, o sea, o sea, si ya yo tengo 60, 70 años, yo cumplo 70 años, yo puedo seguir haciendo lo que he estado haciendo durante toda mi vida, pero con, o sea, con prudencia, no hacerme esta, esta cirugía, que me vea como una momia, ni nada de eso. que parecen otros personajes. Vamos ahora a una noticia más seria de lo que está pasando con el cantante mexicano Larry Hernández. Larry Hernández fue traditado a, al sur de Carolina, pasado martes, realmente, esperemos que, le deseamos aquí, en el programa, que la mejor es vibra para él, realmente, se está viendo que hay un complot, también se está viendo que hay un chantaje también ante toda la gente, realmente, no negamos, o no alegamos, o no confirmamos si él le habría agredido a la persona, al resulta víctima o no, pero lo que sí podemos ver es que se ha alargado mucho el caso y se le ha alargado más porque es una estrategia de hacerle daño. Realmente, ya se está viendo que se le quiere hacer daño a Larry Hernández. Y Larry Hernández, acá en el programa, con todo nuestro afecto, a ti, a tu familia, también, que tiene que estar en unos momentos muy malos, muy penosos. Yo espero que él pueda resolver ese problema y que pronto pueda estar unido a su familia. O sea, es muy penoso una persona de una trayectoria como Larry Hernández pasar por una situación así. Realmente es una pena. Bueno, señores, para terminar o culminar este segmento de chisme que a los que a la gente les gusta, Evalu, ¿sabes quién es la cantante americana que gana un millón de dólares diario? Dime tú, porque... Señores, aquí tenemos Taylor Swift, está imparable. Taylor Swift, la cantante americana, está ganando un millón de dólares diario por su nuevo álbum 1989. Está en todas las partes. Cuando está en los media tours que hace, es un lleno total. Está poniendo más más entradas y vendiendo más disco que todos los artistas en este momento americano. Bueno, señores, aquí me despido de este segmento de la Mejía con Las Estrellas. Le mando un besote a la cantante que están en su casa y no le pueden cambiar. Seguimos acá en Actualidades. Una noche, un escenario, 21 artistas en vivo, Jennifer López, Luis Sil, Diego Calderón, Pitbull, Ibi Queen, Víctor Manuel, Vico Osi, La India, Luis Enrique, Héctor Acosta, El Torito, La Dinastía Rosario, Elvis Crespo, Grupo María, y muchos más. 28 de octubre, Patison Square Garden, Ticketmaster.com, compra tus boletos ya. Será histórico. Bueno, señores, hoy estoy feliz como siempre. Hoy llegó aquí de repente se me apareció un amigo quien me pone bella, preciosa y quien en los premios Hola me vistió es el diseñador juntureño, el gran diseñador Alex Jiménez. Alex, una bienvenida. Gracias por estar aquí en este programa de Actualidades. Bueno, muchas gracias a ti y a los seguidores de este programa para los que no me conocen, soy Alex Jiménez hondureño como tú lo dijiste de 100%. Ah, bueno, yo me siento pues un poquito nervioso a llegar así de sorpresa. ¿Qué te puedo decir? Estoy empezando ya lo que es diseño. Hace casi un año empecé a pues a a mostrar mis vestidos. Tú sabes que estaba lo que era estilismo y después ya era pues de que usar mis vestidos todas. Bueno, tú también porque te vestí cuando era fashionista, tú sabes. Pero ya seguí estudiando lo que es diseño y sigo estudiando porque uno nunca termina, ¿no? Bueno, mucho trabajo. ¿Qué te puedo decir? Es un poquito acelerado, pero bien, bien contento. Alex, recientemente tuviste un evento en Massington un fashion show, un fashion show, un fashion show, un define de moda. Ah, bueno, tuve, fue en los premios HL Show TV donde el programa que yo trabajo también, ahí cuando, bueno, ahora cuando tengo tiempo porque realmente no estoy 100% en eso, en el programa, por cuestión de trabajo y de, tú sabes, la escuela, estudio, todo. Bueno, tuve ese desfile el productor que es una gran persona, un amigo mío, Freddy Romero, un saludo, si me ves, me invitó a que, él es la segunda entrega de los premios en DC y el año pasado se eligió un diseñador como para expandir lo que es el área de Washington, Maryland, bueno, no se le, no, porque se ve mundialmente en internet y todo. Y este año pues me escogió a mí para que fuera, para que pusiera un desfile muy, 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 muy encantado. La gente fue contenta. A pesar que estoy empezando, pues voy por el camino gracias a Dios. Alex, siempre los diseñadores noto que vienen una musa, que tienen una inspiración, que, por ejemplo, una colección que lanzan, por ejemplo, en esta temporada o en otra temporada, siempre tienen una inspiración, siempre tienen un motivo para cada colección. ¿Cuál fue el motivo de la colección que tú lanzaste en esta temporada? Sí, como tú dices, una musa. Bueno, yo tengo para mí las mujeres, que son lo esencial ahora que estoy diciendo. Todas las mujeres es, para mí no hay una específica. Sí, admiro muchas mujeres que se ven espectaculares con lo que les ponga, tú sabes, pero creo que para mí todas son bellas y un poquito de ayuda es lo que yo trato de ayudar, tú sabes, y no me identifico con una persona así, por ahora, tú sabes, no sé, en un año más. Pero la idea es que todas las mujeres puedan usar mis dos tíos. Y lo van a usar. Por ejemplo, yo estoy encantada con este hombre. Este hombre hace magia conmigo, con esta mujer curvilínea que ustedes ven aquí. Álex, ¿y el próximo, próximo evento? Bueno, estamos, bueno, se lanzó esta colección, bueno, esta colección, hablando de que si era temporada, mira, esta colección fue realmente como de, de, de gala, de noche, vestidos de noche, tú sabes que no, no hay un color específico en la noche, tú sabes. Se hizo así, era mi primera colección, era un sueño, era, era ahí como, al final uno decide lo que pone, ¿no? So, si hay colores, yo no puse colores específicos que fueran de otoño, de verano, fueron de noche y quebría, aunque, y bueno, lo logré, ¿no? Eso fue la idea, es ser una, ya, durante vaya pasando el tiempo, vamos a ir ubicándonos en los colores así. Bueno, yo sé que tú vas a llegar lejos, ya de hecho, estás bien alto, pero, Álex, yo sé que tú, eh, vives aquí en Estados Unidos, aquí en Nueva York. Claro que sí. Y tú le puedes dar el contacto a las personas que quieren, por ejemplo, eh, un diseño, eh, que quieren vestirse de un diseñador tan grandioso y talentoso como es Alex Jiménez. Ah, bueno, eso es grandioso, dejémoslo en talentoso, porque no me gusta sentirme tan grande, porque yo soy como cualquier ser humano. Ah, bueno, sí, claro que sí, pueden, bueno, tantas personas que ven tu programa, en tu país, creo que lo ven, pueden seguirte a ti, por medio de ti pueden llegar la información, y también a mí, a mi propia persona, en Facebook, Alex Jiménez, en Instagram, en Alex Jiménez Fashion, en mi website, Alex Jiménez Fashion. Y a mi teléfono, 917-355-5822, ahí, cualquiera, ahora estamos en todas las redes, por ejemplo. Sí, Alex, es muy bueno eso de ti, eso, tú decir, pero, por ejemplo, cuando tú eres grande, tú nunca te ves grande, tú, tú siempre te ves normal, pero las personas que están a tu alrededor, son, eso es muy bueno, cuando las personas dicen de ti, por ejemplo, yo soy así, yo espero que digan de mí, yo no espero que, que decir que yo soy, que esto, yo me gusta que las personas digan, y yo considero yo, que tú eres un diseñador muy talentoso y grandioso, o sea, déjame eso a mí, no te preocupes, que yo sé que tú eres grandioso. No, yo sé, yo entiendo, pero te digo, gracias, me, sí, te digo, en estas etapas, me, a veces, tanto me asusta, porque estoy empezando, tú sabes, y sí, me gusta que les, me gusta que aprecien mi trabajo, y mi esfuerzo, eso es lo primordial, y que cada día vaya yo mejorando, porque apenas estoy empezando, tú sabes, quiero ir mejorando, y escalando más, y donde la gente pueda, no decir que soy grandioso, porque grandioso es solo el Dios, tú sabes, y yo, eso es lo que yo quiero, como lo tomen las personas, ya eso es tu decisión de cada quien, como me quieran llamar, el problema de cada quien, no, no estoy, exacto, bueno, Alex, que te puedo decir, gracias, por estar aquí de visita, en este programa, espero de nuevo, volver a verte aquí, tú sabes que esta es tu casa, estamos siempre para servirte, y para detallar sobre, qué está pasando, con la moda, y Alex y me dicen, bueno, señores, volvemos, otra vez, no hay problema, no hay problema, no, porque, porque tenía que, tenía él que decirme, gracias por, tú sabes, por invitarme, y eso, sí, bueno, sí, sí, habla tú, si quieres, bueno, pues Maribel, yo encantado de estar aquí, si me invitas, tú sabes que voy a estar aquí, por las veces que quieras, y bueno, gracias al público, a la producción, que está aquí, haciendo este esfuerzo, para tenerme aquí también, gracias a todos, y adiós primeramente, siempre a la orden, siempre para servirte aquí, me encanta que estés aquí, con nosotros, compartiendo, en este tu programa, bueno señores, y continuamos, después de estos comerciales, andando, una noche, un escenario, 21 artistas en vivo, Jennifer Lopez, Luis I, Diego Calderón, Pitbull, Ibi Queen, Víctor Manuel, Vico Osi, La India, Luis Enrique, Héctor Acosta, El Torito, La Dinastía Rosario, Elvis Crespo, Lupo María, y muchos más, 28 de octubre, Patison Square Garden, Ticketmaster.com, compra tus boletos ya, será histórico, Quiero darle las gracias, al diseñador Alex Jiménez, quien me vistió, para los premios, Hola, y, al Salón Spa Renacel, ubicado, en el 209 West, de la 230, calle, en el Bronx, tú y yo, especialmente, a mi querida, Shirley Brooke, que me peinó, para los premios, Hola, gracias, Shirley, por ponerme, bella, y reina, hemos llegado, al final, de este, su programa, y esperamos, volver, otra vez, el próximo viernes, donde estaremos, aquí, compartiendo, con ustedes, en una nueva entrega, del programa, de actualidades, gracias, este programa, es, para toda la comunidad, latina, de actualidad,